Bienvenidos, bienvenidas. Disculpen este atraso. Mira. Por lo menos a mí me pregunta, güey. Hoy aprendí varias cosas, man. Una, que no hay que dejar que el equipo tenga actualizaciones automáticas. Sobre todo, tomando en cuenta que vivimos en Santo Domingo de Heredia, que es un cantón famoso por sus cortes de electricidad. Es decir, uno muy tranquilito dice, ah, bueno, estamos a una hora del programa. Mientras viene este mago, voy a tomarme un cafecito. Y de repente, pum, se va la luz. Por una hora. Estoy preocupado de que no va a haber show. ¿Qué hago? Puta, no hay luz, ¿verdad? Bueno, esperemos que no se vuelva ahí la luz, güey. Y no, no, no. Yo lo cancelo, yo lo cancelo. Luego de que regresa la luz, digo yo, ok, encendamos todo porque ya estamos sobre tiempo. Y cuando se trató de encender toda la mierda, incluyendo la compu, la compu dice, ay, mira, hay que correr como unas 14 mil actualizaciones. No, es que todo empezó mal, inclusive desde el momento en que se hizo esta. O sea, cuando yo generé la reunión el fin de semana pasado, hubo un problema con la reunión. Yo no sé qué fue. O sea, algo le hice mal. En realidad no fue un problema. Fue que yo algo le hice mal. Entonces la tuve que volver a hacer. Y la segunda vez que la hice, la puse para el 13. Y de eso me di cuenta hasta hace un ratito. ¿Para cuándo la pusiste? Para el 12 más 1. Ah, puta, ok. ¿Veis? Si había ritmas ahí. Sí, pero no, no, ya se pierde. Ya se pierde el ritmo. Se pierde el timing. Bueno, entonces la única madre que hay entre el público, entre la audiencia, es Doña Gretel. Lo cual demuestra el éxito que tenemos entre las mamás. Bueno, yo tengo éxito entre las señoras, pero no sé cómo me va con las madres. Entonces luego de que quisimos entrar ya al aire, dio la casualidad que luego de esa actualización, el equipo decidió perder toda previa configuración que había. Es decir, la memoria de cámaras, cómo tiene que estar posicionada la de acá, la de acá, la de acá. Yo lo trato de tener automatizado para que sea más fácil y más rápido todo editar después, ¿verdad? Pues resultó que esta vez dijo, no, mae, se me olvidó todo. Y finalmente, ya para cerrar el combo, dejé conectada una luz cuya... Hoy aprendí algo importante. Hoy aprendí la importancia entre 9 voltios y 12 voltios. ¿Usted no le conecta un cargador de 12 voltios a una luz de 9 voltios? No. No. Porque me di cuenta porque resultó que... Pues, ¿cómo decirlo de alguna manera bonita? Siguen brincando. Siguen saliendo notificaciones. Siguen saliendo. Y ahorita que entramos al aire, mi computadora, esta computadora preguntó que sí. Es que el atraso mayor ocurrió porque la computadora principal que usamos para transmitir hizo una actualización y parece que la actualización fue básicamente agarrar el disco duro y llenarlo de mierda. Sí, 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 sí. Porque después levantó y el programa que se usa para las cámaras dejó de... empezó a no funcionar. La cámara que tenemos de este lado dejó de funcionar. Este, mi computadora dio... Adiós. Se quería actualizar. No, no, pero fue como una... Fue como una tras otra, ¿verdad? Fue una vara... Efectivamente fue una tras otra. Ahí lo que puedo decir yo que ocurrió o que finalmente lo que al final de cuentas pasó es que la manera en la que esta compu actualiza programas en general es de la misma manera en la que se actualiza un tanque séptico. Se va llenando de mierda y se llena de mierda hasta que ya no es demasiado y hay que correr una segunda actualización que normalmente es para vaciar y quitar todo lo anterior que hubo en la actualización anterior porque efectivamente ha sido un despiche sumado a que mientras estoy haciendo todo esto empieza a oler a quemado olor proveniente de la luz la cual tenía seis baterías alcalinas recargables adentro que no fueron retiradas antes de conectarle un cargador de 12 voltios las cuales se derritieron. Ay, madre. Entonces ahora tenemos un olor a plástico quemado con chip quemado y batería reventada los cuales todavía te huele. Ah, no, es que vos no tenés olfato tan desarrollado. Madre, ¿verdad? Verás que no me huele a... Solo falta que no tenga olfato, madre. Si no tengo olfato ya... Ahora solo falta que... Sí, sí tengo olfato. COVID. Y toda esta mierda en el Día de las Madres, madre. ¡Hue puta, madre! El día en el que uno quiere que todo salga bien, madre. Hasta me puse saquito y todo. Y yo me voy a vestir bonito para las mamás. Y estoy acá, ya, feliz. Una hora de atraso. Empezamos una hora después por culpa de toda la mierda técnica que hubo, madre. Y lo peor de todo es que parte del 90% es culpa mía. Porque sin mi choza, con mi electricidad, con mi cantón. Con mi compu, con mis actualizaciones de mierda. Pero tranquilo, huevón. O sea, ya... Ya vamos... Ya vamos a hacer un... Ya vamos a hacer un... No es la primera vez que dejamos a la gente... Madre, la gente deja... Axel Rose, madre. Deja esperando a la gente dos horas, madre. No los vas a dejar entrar... No los vas a dejar esperando vos una hora que te pusiste por lo menos saquito, madre. Luis Miguel se pone saquito y deja a la gente esperando. Axel Rose, madre. Entra en Likra, huevón. Y con ese cuerpo, madre. Sí, entonces, madre. Entraba en Likra. Si tenemos a Lucky Road de ahora, en Likra no sea huevón, madre. Prefiero que no salga nunca. En lugar de dejarme esperando. Sí, bueno, Luis Miguel se viste con saquito. Yo pensaba que iba a tener que poner la cámara de aquí. Sí, sí. Y empezabas a hacer un show de manos así, madre. Yo estaba con que íbamos a tener que usar esta. Pegábamos una webcam desde acá. Pero solo podamos transmitir 20 minutos antes de que esta se queme también. Porque mentira que esta madre va a aguantar una hora, hora y resto completo. No, hombre, pero ahí está. Cámaras, lo peor de todo es que cámaras sobran. O sea, tenemos un cañazo de cámaras aquí. O sea, yo tengo una cámara ahí guardada en la mochila. Una, dos, tres, cuatro, más la tuya, cinco. Ajá. Y si quisiera usar un backupsito, tengo seis. Ajá. Que es esta. Tanta vara para que por sí. Para que no funcione, güey. Bueno, feliz día, doña Gretel. Feliz día, doña Gretel. A mí me hubiera gustado que las cosas salieran mejor. Pero a veces uno no puede hacer nada en estas situaciones, ¿verdad? Es una mierda. Doña Gretel. Doña Gretel. Estoy hablando, doña Gretel. Ahí está, ahí está, doña Gretel. Quiero decirle, doña Gretel, que me disculpe, ¿verdad? Porque hoy, en lo que se suponía era el Día de la Madre, he estado madreando durante una hora. Pero no de una buena manera. He estado aumentándole la madre a Fuerza y Luz. A la gente de Apple. Mira qué bonito mouse tiene Noy. Ah, mira, Noy como que quiso poner una foto para hacer notar que... Bueno, voy a quitar esto, que ya me deprimí. Lo que quería era rajar con su mouse. Que no es la primera vez que raja con equipo, ¿verdad? ¿Querías hacer una fe de ratas rápida? Una disculpa. ¿Qué majadería con las putas disculpas? Primero dice que yo me disculpo demasiado, luego hago fe de ratas y es... Entra otra disculpa. ¿Por qué se va a disculpar? ¿Por qué? ¿Se siente culpable de algo que habrá hecho usted? ¿Disculpó? Para revisar otra pelada de culo. Ahí está. Nada más para revisar que eso también estuviera grabando. Luego estamos mamando hasta con eso, ¿verdad? No, que es que la vez pasada, Tommy... Es más, permítame aclarar esto. Esta sí fue una disculpa. Discúlpeme porque no fui yo quien cometió el error. Pero esta es una fe de ratas que aplica a Tommy Gluten. No, sí, vos nunca sos vos el que comete el error. Yo no he estado de eso. De hecho, casi ya se está volviendo. O sea, vos te disculpas por gente que... Por la demás gente y es como una cosa así como que... Yo no me tengo que disculpar, pero me voy a disculpar. Ya se está volviendo como un reto porque me han querido mandar errores y... Cosas en YouTube, en comentarios de YouTube. Ajá. Cometí un error en la pronunciación de esto y esto y esto y siempre les respondo con alguna... Contra parte para que no me equivoqué. Pero aquí se equivocó Tommy Gluten. Ahora, por ejemplo, le echaste toda la culpa de todo al equipo. Le eché la culpa al equipo porque yo estaba preparado. Le echaste la culpa a, no sé, Compañía de Fuerza y Luz. Es lo que usas. Le eché la culpa a Fuerza y Luz. Le eché la culpa a Apple. A Apple. Y le eché la culpa a los hijueputas que... Y usted me va a dar la razón con esto. ¿Por qué putas los cargadores que tienen la misma entrada, tanto 9 como 12 voltios, tienen la información de la carguita y el voltaje y todas las mierdas con una letrita tan chiquitita? Debería tener un 12 o 9... Esa mierda debería estar marcada en amarillo fosforescente bien para que quede claro qué dice y en todos los idiomas. Y deberían tener... Esa vara es un riesgo. ¿Qué pasa si se hubiera incendiado mi choza por culpa de esa vara? Y deberían tener también el... No, es que para conectar un adaptador usted revisa el voltaje. Es como básico. Uy, perdón. Perdón, Nikola Tesla. Discúlpeme. Los de celular sí son de 5 voltios estándar. 5 a veces hay... O sea, y eso es porque es USB. Entonces, usted sabe que un USB le da 5 voltios. Sí o sí. Ajá. Entonces, pero... Sí, pero yo pensé... Pero un adaptador de otro tipo... Pues sí, pero uno va de cabeza de 12 y este ocupa 9, ¿verdad? Entonces, digo yo, entonces le voy a poner y ahí le sobra por si acaso se descarga y tiene una carguita extra. Lo que usted puede hacer es ponerle algo, digamos, algo que consume 3 amperios. Usted le puede poner un cargador de 5 amperios. Se aguanta 2 más. No, porque los amperios no son una vara que el adaptador le da, sino que el equipo se lo pide. Es como la madre. La madre da, aunque usted no lo pida. Sí. Eso es el voltaje. El adaptador madre. Ese es el voltaje. El voltaje, perdón. El voltaje, si es de 12 voltios, le da 12 voltios, aunque nada más necesite 9. Lo aguanta un rato y después algo se quema. Como ahora, se queman las baterías, las cuales derriten el plástico de la luz. En cambio, si usted conecta algo que tenga dos, digamos, si ese es fuera de 9 voltios y dos, y qué sé yo, esta vara va a usar, no sé, dos amperios, digamos, un amperio, poniéndole mucho. Sí. Digamos, un amperio y entonces dice, dos amperios, entonces dice, ah, la puta, este, no le voy a dar a estas luces dos amperios, porque solo me está pidiendo uno, pero si le pide las dos, tómelas. Tómelas. Ajá. Ahí es donde aplica la mamá. Cuando la mamá le ha rea a uno, le ha rea a... Bueno, ¿cuál es la puta fe de ratas? Es que Tommy Gluten, cuando se refirió a cómo se dice, me lleve el chanfle en alemán... No fuiste vos, fue Tommy Gluten. Gesindel, que en realidad no es me lleve el chanfle, sino es chusma, chusma, puf. Ah, chusma, la palabra chusma. La chusma. No, no es chusma, chusma, puf, sino que es la palabra chusma. Das Gesindel es como la chusma. Y de hecho no es Gesindel, ese fue el otro error, hay un error en el acento, en la acentuación de la vocal. Ajá. Porque es Das Gesindel. Gesindel. Das Gesindel. Entonces es la traducción, si ustedes vieran el chavo en alemán, la parte de Kiko pegándole a Don Ramón, sería Das Gesindel, Das Gesindel. Esa es la fe de ratas que tenemos hoy. Madre, eso hay que conseguirlo. Hay que buscar el chavo en alemán. Yo sí he visto el chavo en portugués. Sí, sí, en portugués. He visto el chavo en portugués y un día estos vi así mucho, no fue en YouTube ni nada, fue en tele en mandarín. El chavo en mandarín. El chavo en mandarín. Pero el animado. No, 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 las versiones viejas. La serie original. ¡Guau! Sí, sí, el chavo está en italiano, en alemán, en portugués. Sí, 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 sí. Mandarín. En chino debe ser vacilón. Yo he notado que las películas, las películas chinas, o sea, las que se hablan mandarín y cantonés, que son los dos idiomas que se hablan de las películas chinas. ¿Son dos mandarín y cantonés? Agachate y me la aporté. ¡Qué barato, May! ¡Qué barato, May! Ya, listo. El punto es que la inflexión del chino es muy parecida a la inflexión del español, de los mexicanos, cuando son como de provincia, que llaman. A los que hablan así, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Si usted escucha una película de artes marciales china, escucha la misma inflexión. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y pronuncian mal el inglés. También dicen en codos, cac fix everything. Pero en chino. Pero en mandarín, perdón. Sí, el mandarín es como el oficial Es el que más se habla Pues qué interesante Entonces esa fue la fe de ratas Fue un error de Tommy Gluten Al cual pues difícil Todavía no sabemos cómo se dice chanfle Porque chanfle es intraducible Yo quiero saber cómo dicen chanfle en alemán Creo que es igual Creo que los alemanes ni siquiera tienen la che Los alemanes lo tienen todo Este tuvo que haber sido Este tuvo que haber sido Arturo Ilches Dice chanfle se traduce como espreu Espreu o espreu Espreu Ahí está, esa es la pronunciación Se pronuncia aspiur Qué feo Yo considero que aspiur Debería utilizarse mejor para chusma Arturo, eso te lo inventaste Suena mejor para chusma Te lo voy a creer Yo prefiero a Kiko haciendo Todo picado Aspiu El man viene levantando pecho Y toda la hora Viene caminando con un cuersón Al responder Google Translate Sí, Google Translate No es tampoco buena Buena opción Oiga, le vendo un micrófono Este, Arturo Para que le ponga a esa computadora Y lo ponga ahí cerca Sí, porque esa hora parece Televisor de los años sesentos Que hay que levantarse Y todos cambiaban el canal del tele Sí, May Qué decepción tener que ir a hablarle al tele Más te sabe ¿Qué dice? No, no se escucha muchachos Es que ahí la clave es invertir en un micrófono Y en una cámara Para que el sonido no suene Como si me estuvieran hablando debajo del agua Puta, regálale un micrófonito ahí Es por eso que Pablo Pérez va a rifar un No, mentira Un micrófono De rifamos este Yo puedo rifar todo este hijo de puta equipo Si me vuelve a fallar como me falló hoy Porque hoy fue frustrante Hablando de alemanes ¿Vos te acordás que una vez yo tuve un sueño? Fue rarísimo Esos sueños extraños Probablemente producto de algún consumo De alguna sustancia previo a dormir Ajá En el que Era un sueño en el que Ramstein Ajá Estaba cantando canciones en español De tributos Ajá O sea como cualquier banda de bar ¿Verdad? Entiéndase Diesel y Mustang 95 Mustang 65 No sé qué putas Pero era Ramstein tocando covers De canciones en español De Julio Iglesias Julio Iglesias Y cuando yo llegué Era en el sueño Yo entraba a un bar Y estaba tocando Ramstein ahí Pero estaban tocando el Puma Estaban tocando el Puma El Puma Y lo peor es que Era la canción Pandereta ¿Te acuerdas cuando el Puma Se hizo Pandereta? No, por supuesto que no El Puma De hecho no sabía Tuvo su etapa Mujeriego Y luego como que se convirtió Entonces empezó a cantar canciones Todas religiosas ¿Verdad? Ajá Ajá Pero la verdad es que En el sueño Estaba Ramstein Tocándola Wow Y sonaba ahí Y estaba Tim Liedelman Estaba ahí Cristo te ama En espíritu y verdad Sí Buen sueño Búscalo Búscalo Y el más haciendo el martillo El más acá Y verás que al fin La paz se encontrará Y el mismo alemán Todo súper exagerado Las Tais y las Aries ¿Verdad? Vea lo más Eso Lo más extraño Lo que se acerca Así A nivel de Vara Extraña Que yo Que yo he visto En la realidad Bueno En el mundo No de los sueños Es una película Que se llama Casa de mi padre Que es una cagada De rima Es Will Fart Bueno Yo no sé ustedes Pero esa película Ustedes nada más Se fuman algo Y ven esa cinta Se comen un brownie Le dan un brownie A doña Gretel Para que Y ponen Ven los tres Esa película Con brownies Ustedes Vilches Muy importante Es poquito Poquito para que no Para que no Con respeto Sí Así como poquito brownie Para que no No vaya a ser Usted trate con respeto La vara Entonces Casa de mi padre Básicamente consiste En Will Farrell Es un El hijo De un hacendado Mexicano Que O sea Es una típica Es un cliché De telenovelas De narcos Entonces Es el hijo El hijo Que va a heredar Una hacienda Y entonces Hay otro grupo De narcos Que lo van a Que quieren El terreno Y entonces Pero Tiene varios detalles Esta película El primer detalle Que tiene Es que Toda Es hablada En español Y no estamos Hablando de que Es hablada En español Bueno Sino que Es mal español Porque son gringos Tratando de hablar Español Gringos Hablando en español Lo peor Ok Esa es la primera cosa La segunda cosa Que tiene Es que Tiene un reparto Pero Que usted se caga Gael García Bernal Diego Luna Este Que se murió Actor mexicano No me acuerdo Como se llama Buenísimo Y Una de las varas Es que sale el Puma Sale el Puma Sale el Puma En un matrimonio Madre Eso es una cagada De Riz Will Ferrell Y el Puma Madre En una misma película En una misma Fucking película Maldición Eso hay que Madre Esa película Hay que verla Es tan Pero tan Pero tan Estúpida Eso es como Un luchador De la época De Gloria De los 90 De Estados Unidos En una película Costarricense Con Bollywood Al lado de Michael Jordan Si pero bien hecho Ajá Pero bien Pero muy bien hecho Es mal hecho Pero mal hecho Bien hecho Si si Ya entiendo Mal hecho Bien hecho Que está hecho Con toda la intención De que se vea Como algo malo Pero divertido Por ejemplo Matan a alguien Y entonces La chavala Que está llorando La mujer Que está llorando Está llorando Hincada Y entonces Pone el vestido Blanco En la arena Del desierto Pero lo extiende Como O sea Como que le tomó Un rato Extenderlo Entonces se ve La escena Con el vestido Blanco Y ella llorando Y después Se ve Un primer plano De la persona Que acaban de matar Se ve la panza Del May En primer plano La chavala Llorando atrás Y se ve La panza El May Donde claramente Está respirando Pero la pone En primer plano Justamente Para que Para que se vea Bueno ¿Qué te parece Si hacemos Lo que íbamos Haber hecho Hace Una hora y media Que es como Comenzar el programa Sí pero Hoy es el día Hoy es el día de la madre Ajá Hoy tenemos que No entiendo No entiendo Que tiene que ver El día de la madre Con Ah Nada Ya hicieron Ya hicieron Que te callaras Celebremos A mamá Hoy De la manera En que mamá Se lo merece Hola mamá Veo que has tenido Un día agitado Levantando A los niños Sacándolos A Al jardín De la casa Porque no pueden Salir Mucho Mamá Mamá I just kill a man Put a gun Against his head Pull the trigger And now he's dead Mamá Mamá Una vez de que Acostaste a los niños Es hora de Dedicarte un tiempo A ti misma ¿Estás sola? Porque papá Se fue a ver A los otros hijos Que tiene con la otra Es por eso Que hoy Familia tradicional Costarricense Heterosexual Lo que importa Es por eso Que Te digo Que te relajes Que te eches Para atrás Mamá Mamá Uh Y que disfrutes Este programa Dedicado Con cariño A todas Las madres Y todas Las mamis Amén Gotículas Bueno ya No les gustó Es porque No son mamás Katherine Está así como Esto solo Lo entienden Las mamás A Bollagretel Si le gustó A Bollagretel Está con los brazos Así Brazos cruzados Cara de desaprobación Para nada A Bollagretel No le gusta Ese personaje Como no le va a gustar ¿Quién no le gusta? No existe Personas Ah no 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 Está haciendo mal la cara Porque tiene a Arturo A la par Eso es todo Es obvio O sea Ese es el regalo El día de la madre Arturo Ese es El mejor regalo Que le pudiste dar Era hacer como Estaban haciendo Hacíamos No ya no voy a Oler a Arturo Porque Arturo Arturo Me compró una Me usó mi servicio De soporte técnico Entonces Ya Es mi cliente Ya no puedo No lo puedo tratar mal Porque ya pagó ¿Verdad? Entonces Y no 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 Pues yo si puedo Hasta que me compre algo Básicamente Usa las dos manos Para escribir O sea Por favor No un solo dedo Maldición Me estresa Me estresa Esa vara Que parece El pollito este Que estaba A la par En la oficina En la planta De Homero Simpson Que apretaba Un botoncito El pajarito Aquel Eso parece El mismo regalo Que para el cumple de mi tata El mismo regalo Que para el cumple de mi tata Él es un hombre económico Él reparte el mismo regalo Pero para mamá Mamá solo hay una Ay Qué bueno Uy Sabe 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 No Mamá Solo hay una Ahí va Ese era el mensaje subliminal De hoy Se escucha la musiquita Todo se escucha Hombre Sí, sí Eso nada que ver Acá se escucha todo Maravillosamente Lo que puede pasar es que Aquí está todo en orden Aquí Esta parte de acá Este segmento Es lo que no falla nunca Y eso que le echo cerveza A esta zona de por acá Pero acá no falla Lo que falla Es como por acá Mira como me han preguntado Por la salud De esa mixer Bueno lo que Me han preguntado Por lo menos Tres o cuatro veces Por la salud de la mixer Cuando me Cuando compran el Cuando Cuando me piden el enlace Sí Para la entrada Me dicen ¿Qué? ¿Cómo siguió la? ¿Cómo siguió la mixer? Después de que le dieron De tomar birra Con una paciente Semejante Medio vaso Cayó acá Se fue Lo que pasó fue Que apenas paró todo La desconecté Y La abrí Por acá Entonces Les revisé A ver qué tenía No, no, no Bueno ya La mixer está bien Empecemos A ver si acaso Avanzamos Sí, sí Solo falta que me hagan Una multa Pero Pero Eso sí te quería decir Si arrancamos Tenemos que devolverle Algo a la audiencia Que tuvo tanta paciencia Para esperarnos Ajá Verdad Porque la verdad Es que tuvieron mucha paciencia Una vez más Las disculpas del caso Damas y caballeros Por el atraso Todo es culpa De Fuerza y Luz Ok Y antes de arrancar Con el programa De hoy 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 Sírvase El presente Informativo Presidente Alvarado Se va el fin de semana De vacaciones A la playa Donde todos queremos Estar Mucha gente Se manifestó En contra De dichas acciones Pues prefieren Que el presidente Se quede en la casa Azotándose la espalda Con un flagelo Y leyendo comentarios De odio Para hacer las cosas Mejor Tras de eso Le hicieron Ride de vuelta En helicóptero Y le recriminaron Que quiso pagar De su plata La gasolina Además El hotel Que lo alojó No emitió Factura electrónica Lo cual es claramente Culpa del PAC Y no del hotel Porque todo lo que hagan Los hoteles Y lo que se haga Dentro de los hoteles Es culpa del PAC El suceso provocó Un movimiento telúrico El lunes A las 7 de la noche Con Epicentro En Turrialba Lo cual también Es culpa del PAC Sí Coco Vargas Hizo un tweet Al respecto Que contenía Una mala palabra Y el movimiento Lasivo De su espetera ¿Qué dijo Coco? No, no lo leí Pero Tenía movimiento Lasivo En fin Hacen blackface A René Barbosa En tu cara Me suena Y personas Se manifiestan Molestas En redes sociales Creemos que El participante Pensó que La gente Iba a notar Más Su baja De peso Pero no Solo se fijaron En su color De piel Los malditos Racistas La disculpa Teletica No impidió Que la gente Llame al programa Tu cara Me ofende Medios Medios Reportan Que muñeca Poseída Escapó De su claustro Sin embargo El viernes Se desmintió La historia Y se confirmó Que la figura Que alimentó Las fantasías De muchas personas Sigue La basílica Andaba en helicóptero Recope Pide aumento De gasolina Para vender Todavía Menos El anuncio Tan solidario De la refinadora Que no refina Hizo que Los costarricenses La quieran Todavía Más Dado que Todo mundo Tiene guardados Los carros El aumento Se puede solicitar Por cualquier razón Menos por la Alta demanda Putin anuncia La primera vacuna Contra el coronavirus Llamada Sputnik V Científicos Del mundo Preocupados Porque Rusia No presentó Los estudios Clínicos Y temen Que en vez De ser Una Sputnik V Sea la esperada Chernobyl 2 Hernán Jiménez Dirigirá Una cinta Para Netflix La película Ostentará Un lugar Junto a filmes Costarricenses De Inmaculada Calidad Como hombre De fe Y buscando A Marcos Ramírez Y tendrá Por nombre Love Heart Que se traduce Al español Como erección De amor Esa traducción La hizo Vilches En Google Translate También Se descartaron Títulos Como Que hijo de puta Picha Es el amor Amor Pichadura Y me cago En Pablo Montoya Pues su traducción No se entendía Muy bien En inglés Idioma Favorito Después del Eso es I'm shit Over Paul I write Cooking pot Entiende I write Cooking pot I write Cooking pot Montoya I'm shit O sea Montoya I'm shit Over Paul I write Cooking pot I write Cooking pot Cooking pot Me cago en Montoya Me cago en Montoya I write I write Montoya Yo monto Oya 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 Yo man Inglés de colegio Papá El director, actor, comediante, stand-up, galán y podcastero retirado Aceptó el trato con Netflix de mala gana Dado que no podrá hacer su especial de comedia de este año En el Centro Nacional de Conferencias por el detalle de proporciones pandémicas Pobre hombre Se cree que el especial de comedia que ya tenía escrito se llamaría Me seco el sudor con miles de dólares y lloro Caripichas Brian Ganosa regresó al país y de una vez se le mandó a cuarentena Se le dictaminaron 14 días de cuarentena preventiva Para evitar la propagación de ese nocivo virus que está afectando a la población Su música Cuando se le comunicó dicha directriz, Ganosa reclamó diciendo Que se niega a pasar 40 días encerrado O lo que las autoridades le aclararon que son 14 Pero que seguro calculado en días de cabro macabro es mucho más Y esto es La Paja Nocturna Vipipipital antes de dormir Con Pablo Pérez Y Javier Medina Humor inteligente para público inteligente Sí, una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países No es lo que parece Y esto es La Paja Nocturna Das Gesindel Chusma, chusma No se escucha la música ¿Qué pasó? Yo creo que no se escuchó esa introducción y nos vimos bailando como unos estupiditos Como unos bestias TORUÍN El mundo entero Y el mundo entero Esto es La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores tartamugos de la internet Hoy hablando un poquito bajito para que no se peguen gallos A ver si acaso, porque ya tengo la garganta destruida Y conmigo está el señor Javier Medina A quien se le metió un dinosaurio en la choza Un dinosaurio de mala suerte Y por dicho ya, ya todo está funcionando bien Hubiera preferido el dinosaurio de mala suerte Antes que todo lo que pasó hoy Porque el dinosaurio es una cosa que viene, destruye todo y se va Esto fue gradual Y simplemente vi como fue pasando y fue pasando Mientras iba consumiendo las horas Entonces me frustraba todavía más Señores Vilches Aparentemente el problema de la música Viene siendo, como decirlo de una manera respetuosa Y bonita y amena y hasta con cariño Problema de capa 8 Por capa 8 entiéndase Ese error que se encuentra normalmente entre el asiento Y el dispositivo Y el teclado Estamos de acuerdo entre su asiento y su dispositivo ¡Oh! ¡Pum! Le hizo el toque de los lentes Y parece que ya lo tenía hasta ensayado Y todo No, no, no Venía Se la voy a aplicar Venía Se la voy Hoy se la aplico Ensayó desde el lunes Hoy se la aplico Ensayó desde el lunes Siempre se traba todo Y toda la vara Y hoy llegó Y clarito Así Hasta no tomó hoy Hoy no estaba No, no, no Hoy Hasta fumó menos Para tener la voz más clara Y todo Nada más quería decirle Al señor Vilches Que entre mi asiento Y el dispositivo Que en este caso es esta pantalla Está precisamente usted Entonces O sea, hay otros Nunca pierde, ¿verdad? Pero los otros no están siendo problemas Para mí usted ganó Don Jorge Usted ganó Ah, no, no Definitivamente ganó Porque ¿Sabes qué pasa? Que es que yo Yo no estoy aquí para Para criticar Como un hater Porque yo estoy aquí Para ofrecer oportunidades De mejora Claro ¿Entiende? Esa es la diferencia Entre un hater Y un lover Un hater Exacto Entonces Pero Don Jorge Sepa que I like you Just the way you are Bueno ¿Qué te parece Si pasamos a las cartas O como se diga en alemán ¿Verdad? Das ist es Indel No, das ist es Indel Pero siempre lo digo mal ¿Qué te parece Si pasamos a cartas a la paja? Yo diría que hayamos a las cartas Porque ya vamos súper atrasados en todo Sí Estamos un poco retrasaditos Ay, perdón Cuidado 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 Usted no Tiene hasta Bueno, ya pasó un año Pero pongámosle un año y dos meses ahí Del baneo de la palabra ¿Está bien? Ok Escucha Jorge Vilches Jorge Vilches Jorge Vilches Jorge Vilches Yo soy su problema Entre el teclado Y el asiento ¿Qué habrá dicho? Guita Teclado Y el asiento ¿Qué habrá dicho? Se me cagó Se me cagó Ensaya desde el lunes Lo que iba a decir ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho? Finalmente el sábado Me la aplicó Vamos a la carta Dice Piedades La otra víctima del frotaniez No lo puedo creer En fin Dice ¿Querés Lebla? No Es que es súper rápida Bueno Saludos pájeres Debo aclarar Que no estoy sufriendo De la carencia De penes Y aún no sueño Con ellos Pero sí recibí Un mensaje Del frotaniez Todo antojadito ¿Qué le respondo? Eso es este Ok Para el contexto De los que están Entrando de nuevo El frotaniez Sabrá que 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 estamos hablando De él Que estamos hablando De él ¿De qué importa? El frotaniez No tiene nombre No tiene apellido No se sabe Donde vive No hay ningún dato Sabemos que Consuelo Fue la primera víctima Semanas después Escribió Piedades Para dar testimonio De su experiencia Con el frotaniez Así es cierto Es que estamos dando Los Exacto Acuérdate que estos son Los seudónimos La primera es Consuelo Y la segunda es Piedades Y ahora resulta Que Piedades En respuesta A lo que escribió Consuelo Dice que ella no sueña Con penes todavía Todavía Sin embargo Dice que Que llamó El frotaniez Antojadito Y yo no sé Cómo estuvo el desempeño El frotaniez Solo el hecho Que nos pregunte a nosotros Qué hacer Me parece que Dice mucho acerca de No porque ella dice Que también le molestaba Esas mañas del ma De pájaro carpintero Es el Toc, 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 toc Pero parece que No le molestaba tanto Posiblemente se antojó Eso es como para no asumir La responsabilidad De Pero yo creo que aquí El que está soñando con Nies Es el frotaniez Esta Porque él está contactando A Piedades otra vez ¿Verdad? Sí Me encantó ese Nies Sueño con Nies Puta He estado toda la puta semana Con la canción esta De Sueño con Penes De Silvio Rodríguez Sueño con Penes Con Penes de mar No, tiene que ser Tiene que ser Alguna palabra que se refiera A Penes Que tenga tres sílabas Sueño con Penes Nies Tres sílabas Que sea Penes Un Nies no es un Nieses son dos sílabas Nieses Nieses Sí, ¿no? Nieses Dice que es un plural Del Nies Sí, pero La palabra no existe Pero Pero son dos sílabas Serpientes Tiene tres sílabas Ah, sí Suenó con serpientes ¿Por qué importa? Es que si Se te queda Desatiempada Si te pones a hacerla Ay, qué pereza Con estos troeros, ¿verdad? Tienen que tener La perfección en la lírica Bueno Estamos hablando de Penes Y el otro está buscando Que calcen Bueno, puede ser Ah, que calcen Puede ser Sueño con los Penes Sueño con los Penes Ahí sí Con Penes de mar Con los Penes de mar ¿Cómo era? Con cierto mar Hay de los Penes Sueño yo Penes de mar Es que me imagino Silvio Rodríguez Con la guitarra ¿Sabes qué hago Ir al mar Y que le salga Un pene de mar Ah, bueno Esos son los chiquititos Que brinquen Como brincan Que brincan En sincronizados Unos delfines Ajá Que hagan sonidos Como los delfines Y salía así Y los huevillos así Ajá Los huevillos brincan Y después caen Este, en fin De, yo diría que Que Dígale que sí Dígale que le llegue De, yo diría que Yo diría que Dele otra oportunidad Sí, sí, sí Si el frotaníes está antojado Y Y usted también Y vos no estás soñando Como estás soñando Consuelo Pero Pero le quieres dar otra oportunidad Al frotaníes Si todo sale mal Nos echa la culpa a nosotros Y ya Y si todo sale mal Ya tampoco es que te vas a sorprender Porque ya sabes Todo lo que podría salir mal Con el frotaníes Exactamente Eso es una cosa positiva De un mal amante Cuando tienes antojo Ya sabes todo lo que hace mal Exactamente O puedes decirle Este Ok Quiero que sepa Que usted es conocido Como el frotaníes Por favor Redímase Bueno Bueno Entonces Voy a frotarlo Pero en el ombligo Entonces ahora es el frota ombligo Ok Frotaníes Qué referencia tan vieja Y tan buena Sí Es que el madre Es lo que nos dijo Consuelo La primera vez Que el madre le da por Con la punta De su postre chileno Empieza a hacer ¿Verdad? Que le cuadra hacer eso En fin Nos escribe Renzo Simino Renzo Simino Renzo Simino Ajá Más le vale que se apure Porque no sea huevón Nos vieja esa carta No no es No 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 Este me ha escribido esta semana Aquí dice que la envió el 12 de agosto Y madre Ya Bueno Dice Soy mitad italiano Ajá Y escuchar a Medina Confundir francés Con italiano Hashtag me ofende Numeral Gato Hashtag numeral Ah es el episodio De gato numeral Sí 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 Ok Igual no me va a hacer Escucharlo otra vez Para sacar toda la información Gato me ofende Entonces Gato me ofende Ah Además Hacer ese acento italiano Es racista Hashtag Medina lo voy a Este madre fijo Yo tu cara me suena Este es uno de los que estaba ahí Nunca ve tu cara me suena Excepto ahora por la pandemia Entonces Ya le ofende todo Medina lo voy a bloquear Hashtag Medina lo voy a bloquear O numeral o gato Dependiendo de la edad Simino Y sí Ya sé que van a salir Con el chistecito este De Sí Mino No No Mino Desde que tengo memoria Me lo dicen Si es como yo Es como yo Con Pablito Clavo un clavito Y un clavito Clavo al Pablito Sí es como el mío De ¿Y dónde está Javier? Ah Sí es cierto Y esa mierda ¿Y dónde está Javier? Ese es un poco más nuevo Que el Pablito Clavón clavito Claro Pablito es viejísimo ¿Y dónde está Javier? Era la copia de Waldo Javier Sí, Waldo Pero la versión Tercer mundo Era Javier Sí Entonces ahí era Creo que era en la República En el periódico La República Que uno compraba esa bar Y salía una Después seguro Dos páginas completas Seguro dijeron ¿Saben dónde está Waldo? Poniéndoles una demanda Por plagio Aquí está Waldo Aquí está Waldo Pero en la oficina de patentes Y fue putas Ahí está Y entonces lo cambiaron Por los zumbis No Es que era competencia Los zumbis salían en la nación Ah Era competencia Y Javier salía en la República Cuando la República Todavía era un periódico Ah Estás seguro Y no Y no lo que es ahora Que ya no Ni puta sé qué es la República Sí Hombre Se hubiera corrido A esta vara con Simino Pero yo Simino Nunca había escuchado Lo de Simino Simino No, no Mino Se llama Renzo Simino Renzo Simino Renzo Simino Y Javier no Mino Ese es el chiste ya Claro, claro Oye dice No, es que Ella conoce a Renzo Ah, usted conoce a Renzo Simino Renzo Simino Y Simino Bueno, aquí no Mino Pobrecita No y madre La molestamos Y se tiene que poner Ve Se le desacomoda El péluma Cada vez que se tiene que poner Pues usted es el que Se pone a molestar Ahí a acosar No hay legal Si es Si es el Renzo Que creo que Fuimos compañeros de trabajo Pero yo creo que Se pronuncia Es Chimino 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 Es como ahora que estamos hablando De la Che alemana Entonces este Yo estaba No sé cómo se dice Se pronuncia Chimino Muy probablemente Probablemente es Chimino O Simino Que ya sea una u otra Se aplica el mismo bullying Ajá Porque a veces A veces uno dice Chimino Ok Entonces dice que Y cuál era la Ah no Nada más era una Era una carta Que decía que Le ofendía Todas las cosas El blackface De vos Que no El italian face Yo hice italian face Italian voice Sí Bueno en fin Este En fin La cosa es que Él dice que Yo hice esto Esto Más le vale Que recorte Ese pedacito Del episodio Y lo envíe Para ponerlo acá Porque yo ni a putas Pienso ponerme a escuchar Todo el episodio 54 Solo para Que aprenda de Maritza La cual graba Los pedacitos Y los envía Cuando tiene que hacer Alguna aclaratoria O algo Y si por X o Y razón Queda confirmado De que El más se ofende Ajá Pues aquí está Pablo Pérez Para que se disculpe por mí Y ya Ok Ahí Eso sería Esas son las dos cartas Muchas gracias Chimino Chimino Lástima que hoy No vino En fin Ya podés escuchar Los especiales de comedia Con todo respeto Consumar el acto Y próximamente Más producciones Todas Vía online streaming Busca ya el perfil Oficial de Javier Medina En Spotify Apple Music Google Play Music Y demás plataformas Mira que lindo Me empujaron Me empujaron un anuncio Ahí No, no Fue un error No sé Apreté un botón Acá Y hay un botón Y el botón Decía inicio Y dije yo Bueno esto es para iniciar Y pum Y se pone eso Perdón Fue ahí una cosa Sin cálculo ¿Sabes quién más No volvió a aparecer? ¿Quién? Aquí dentro del grupo ¿Quién? Tati ¿Cuál Tati? Tati la que siempre Buscaba huecos legales En las negociaciones Ah no No Ves este Sí Pero Tati creo que es culpa Tuya Porque vos sos el que le ofrece Y le promete cosas Y luego se echa para atrás ¿Verdad? No señor No señor No señor Yo lo que le he prometido Se lo he dado Eso suena muy raro Pero ustedes entienden el contexto Sí, sí, sí Como mamá Como el amor de mamá No, no Te da cosa Y te da cosa Aunque no prometa ¿Qué te parece si pasamos a la paja La paja Pregunta La paja Paja pregunta Casi escupe el agua Donde usted pregunta Gaby Fa Pregunta Y si hicieran un perifoneo pajero ¿Cómo sería? ¿Tendría el tono de desesperación De la chatarvera Y los gritos de la gritona? Gaby Fa Ah Gaby Fournier Pero es Gaby Fa Usuario de De redes sociales Un perifoneo ¿Cómo tendría el tono De desesperación De la chatarvera Y los gritos de la gritona? No, ninguno de los dos ¿Por qué? Porque tiene que ser original Es como Estimados vecinos Estimados vecinos Le solicitamos Que escuche La paja Nocturna Los sábados A las ocho de la noche Y nos apoye Y a Zoom Bueno, cuando empiezan temprano Porque a veces Hay problemas técnicos Entonces a veces Podrían empezar Hasta una hora después Pero cuando ya empiezan Son bastante buenos Entonces ya sabes Escúchelos en vivo Y a Zoom Los sábados Tenemos Cartas a la paja La paja pregunta El santo oral Y participación De personajes Como Benito Adolfo Tomigluten Trochita Calero Y demás Y a veces Medina canta Así que acompáñenos En las hilarantes Ocurrencias De los sábados Amén Gotículas Y ya cuando ya Se va yendo el camión Dice Y el mundo entero Ese sería El perifoneo Ahí lo tiene Gaby Fa Envía tus preguntas Profundas Y existenciales A info Arrobalapajanocturna Punto com O por medio De mensaje privado A nuestro Facebook Y o Twitter Arrobalapajanocturna Y te ayudaremos A saber A quien no preguntar Nunca más Este 22 de agosto A las 8 de la noche Tenemos paja nocturna Día su Espero que a las 8 de la noche Espero que a las 8 de la noche Espero Esperamos que a las 8 de la noche Yo se los prometo Y yo prometo Que voy a hablar Toda esta semana Con fuerza y luz Hay un plan Ya hay un plan De contingencia Para que digamos Si a las 8 El programa no sirve Lo hacemos desde una tablet Lo hacemos desde esa Y se acabó De un celular Si es necesario Ponemos el puto celular Y transmitimos desde el celular Tanta mierda Y así máximo A las 8 y 15 Así máximo Máximo Digamos Si Y ya Entonces Si Si Das que es Indel No perdón No es esa Esa es Chuzma Chuzma El otro es Chanfle Dice Vea 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 Que loco eso Que dice No y má Dice que efectivamente Es el rex El renso chimino Que conozco Le acabo de chatear Y me dijo Que no pensó Que fueran a leer Su comentario Má Porque Bueno También es que Está difícil Como conocer Dos renzos chiminos En todo el país Es imposible Conocer dos renzos chiminos En este país Es imposible No creo que haya otro Renzo chimino Renzo chimino Si me imagino Este pobre desgraciado ¿Qué pregunta Fran Ah ok Pregunta 8 Señor Vilches Dice Pregunta 8 Hora normal O 8 Hora Pérez Claro porque fue culpa mía ¿Verdad? Fue culpa mía el atraso Ok está bien Bueno y también Podrías Podríamos decir No 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 Yo quiero que sea puntual 8 Y quiero probar equipo nuevo Y otras cosas Que pienso conseguir De fijo Tengo que comprarme otra luz Porque ya La otra La otra pasó mejor Debemos haber basureado Peor a Renzo chimino Pero es que a mi No se me ocurrió Nada más Que lo que ya nos cantó Que íbamos a decir Algo se nos tiene que ocurrir Ya después de las 10 Me cuesta mucho la basuridad No yo también No puedo basurear Después de las 10 de la noche Ya me van a hacer Multa a mi Bueno gente Muchísimas gracias Ey Son buen amor Son el mejor público del mundo El mejor público del universo Pérez Muchísimas gracias por Escuchar Es necesario Pérez Y hoy si es como una suma urgencia Que oremos Por el bienestar Por el destino El beneficio La salud No solo de todas las mamis Que también son a veces papis Y que muchas veces son mamis Por partida doble Porque les ha tocado Fungir por la labor De papá que no existe O está ausente O casi nunca llega Porque tiene que ir a ver Las otras tres familias Que tiene Entonces hay mamás Que son por partida doble Hasta triple Hay unas mamás Que son tías Y hay tías Que son mamás Abuelas y titas Hay titas Que se fueron mamás De sus propios nietos ¿Por qué no pensionamos Esta sección? Ya ni siquiera Ya ni siquiera Hay rimas Entonces También le pido Entonces por A todas las mamás Y sobre todo A todos Y todos los pajeros Y pajeras Y pájeres Que nos escuchan Semanalmente Y hace imposible Este programa Así que a todos Oremos Les Odio estas Ección Y el mundo entero Santa Caterin Rodríguez Si te topas A vaganosa No te desvirgues Santa Sandra Chacón Le gusta un tipo Que es medio rajón Santa Grete León Conejo Feliz día de la madre Aunque esté a la par De ese viejo Ya me vengué Santa Amparo Borrase Si quieres asustar A la gente Tose Santa Crisia Rojas Tiene Las sandalias flojas Beata Anderson Noi A la puña Quedándome sin rimas Estoy Beata Cruz Bertalía Celebro con su mami Y su tía San Mario Vindas Feliz día Las madres lindas San Gonzalo Reyes Espero que hayan celebrado Pero respetando Las leyes Amén Amén Oh guau Oh guau Y del mundo Oh guau Oh guau Oh guau Oh guau Qué bonito suena eso Parece un coro de gatos En el tejado En celo En celo En celo Muchísimas gracias Gracias por esperarnos Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos La gente que no nos Que no volvieron Porque Medina los echó Porque no se preocupen Vuelvan Por hablar de fútbol No por hablar de fútbol No Yo creo que eso es lo mismo De la cuarentena El efecto cuarentena Muchísimas gracias En serio Buenísima nota En serio La pasamos Muy tuanis Aquí Recuerden Que ya están En la En el hub escalante Los llaveros De la segunda camada De entregas Y aquí están los que me pediste Para dar A los A los A los que solicitaron Muy fervorosamente La vez pasada Me faltaban Como un par Entonces Ahí están Ya están Ya están listos Estos los voy a dejar Seguro mañana Entonces Ya les quedan Los llaveritos Para la otra semana Y Nada Muchísimas gracias Sepan que Se les quiere Un montón Y Que No importa lo que ocurra No importa lo que pase No importa que tengamos A veces problemas técnicos Siempre estamos aquí Para ustedes Por ustedes Y de ustedes Ay que lindo Yo fui Javier Medina Recordándoles Cuídense Mantengan el distanciamiento social Traten de salir solamente Lo necesario Espero que hoy Hayan respetado Algo que vi Ahí por redes Del ministro de salud Que dijo que Las mamás con cédula par Celebran de 3 a 5 Y las mamás de cédula impar De 5 a 7 Respetando el 50% Del aforo familiar Eso me gustó mucho Entonces Espero que haya sido así Que lo hayan respetado Muchísimas gracias Por acompañarnos Yo fui Javier Medina Y me despido Diciéndoles como siempre Chau 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 El baile va a dedicado Los mamás if you need a y Sous-titres Chau chau ¡Gracias!